Yo siempre campina de tuna si no sale el pie Para que besito si no le entre los campinos que me dan desnudo Tengo mis sueños para donde descortar la luna Yo tengo mis sueños para donde descortar la luna Tengo mis sueños para donde descortar la luna Lo sport los campinos que me dan desnudo Pero yo siempre no perdí la luna Yo siempre tengo mis sueños para donde descortar la奶 Sí, esto es laそれは öncedor Tengo mis sueños para donde descortar la luna Voy a hacer una barata y una gran realización Las viejitas acentamos las noches Se ha gustado, no llevo sus seis centavos Ya soy la venta Con los caminos, no sólo pronto yo voy a trabajar Se aparezca en el escudo, pero pronto yo voy a trabajar No hay más que del interior, se cae a una riñada Como una de esas que van a perderse, se salen a la puerta No hay más que del interior, se salen a la puerta Yo no voy a hacer unielle, se salen a la puerta En verdad es que si sale un carabuelo Nos perdemos el fin y doesn't y nos borrita sin que brasilita sin que te déjese y te la gente sos y solo una sesión de fiesta nos derrotas de todo el mundo de paz para el corte hasta el mar y son de la noche tan que me salve sin que no dolor ¡Vamos! 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 ¡Besco! ¡Besco! ¡Alison! ¡Vete ya! ¡Ahora es elito a las mujeres! Muy buenas noches, tengan todos ustedes de nueva cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos.